Miro el campo, ondulante y milenario, con la mirada nostalgiosa y animal, lo bebo de a poco, hasta inundarme el alma de versos, hasta sentir la tierra ganándome en la carne. Me quedaré, oh sí, me quedaré en esta pampa. Cada vez que te siento, quiero nombrarte, se me brota la huella por añorarte. Quiero que sepas tierra, aunque me vaya, caminarás conmigo y mi guitarra. Hoy que vuelvo a tu encuentro y estoy más lejos, porque es largo el camino de mi regreso. Yo no sé por qué siempre, mi pampa larga, brotas adentro mío, hecha nostalgia. Ay, güeyita de mi alma, cuánto te quiero. No pidas que te olvide, soy tu sendero. 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 Hijo, gara, brotas adentro. Y estoy en estas escuelas. Yo no sé por qué siempre Y pampa larga Brotas adentro mío Hecha nostalgia Ay, huellita de mi alma Cuánto te quiero No pidas que te olvide Soy tu sendero Y cuando llegue la noche Me acostaré en el pasto Y esperaré las estrellas Y miré silbando bajo Por ese camino largo Silbando me iré Silbando Silbando